Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un día más, hoy vamos a hablar de los caimanes Caimán sin diván Bueno, se me ocurrió esta rima porque no rima con muchas cosas, caimán Pero bueno, los caimanes no tienen diván Yo tampoco, ¿eh? Y tampoco me parece que sea muy cómodo un diván Bueno, vamos a hablar un poco de todos esos líos que se nos hacen en la cabeza Para no confundirnos los cocodrilos, los caimanes Y luego un poquito más de caimanes, que hay muchas historias Bueno, como siempre, empezamos contando a qué familia pertenece Pertenecen a la familia aligatoridae Bueno, por eso algunas veces les llama aligatores, ¿vale? Son reptiles, les gusta estar al sol para calentar un poquito su sangre Porque son de sangre fría Pertenecen al género caimán Con lo cual, otros animales pueden pertenecer a esta familia Pero de los que vamos a hablar hoy son los caimanes También se les llama yacarés Y hay muchas especies, algunas de ellas extintas Por ejemplo, os enseño aquí una foto Un dibujillo Los caimanes de One Long Tony Brevirostris y caimán venezolubensi Bueno, estos ya están extintos Pero todavía quedan algunos que sí que los tenemos, ¿vale? Y aquí vemos una foto de las crías Que nacen de huevo y fijaros, chiquititas Al principio y luego llegan a medir hasta dos metros O sea que alcanzan un tamaño bastante grande Por ejemplo, el primero que tenemos es el caimán de anteojos Se le llama de mil maneras diferentes ¿Os acordáis cuando os hablé de los nombres científicos? Bueno, los nombres científicos se ponen por la razón Que ahora vais a ver Que en cada sitio se le llama de una forma En este caso se le llama caimán de anteojos Cachirre, babilla, blanco, guajipal También se llama baba o cocodrilo Pero el nombre científico es caimán cocodrilo Bueno, pues al ponerle este nombre Cuando hablamos de él ya sabemos de quién estamos hablando Viven hasta dos metros Les gusta vivir en... O sea, dos metros de largo No viven hasta dos Tienen dos metros de largo Viven en pantanos Les gusta vivir en las zonas de México, Centroamérica y América del Sur Y ponen un montón de huevos Hasta 40 huevos, fijaros Y las crías son chiquitillas 20 centímetros como la que vimos Hasta luego, cuando se hacen adultos, dos metros Y una cosa muy importante A este se le llama caimán de anteojos Porque su ojo está metidito en esa zona de la cabeza Y fijaros que hace como una especie de anteojo Bueno, aquí veis el caimán yacaré Que es el caimán... Se llama yacaré negro Caimán del Paraguay Yacaré de hocico estrecho Bueno, el hocico veis que es alargado y más estrecho Pero no es tan estrecho como el de los cocodrilos Luego os cuento cuáles son las técnicas para diferenciarlos Llegan a medir hasta dos metros y medio Y con la boca se les ven los dientes superiores, ¿vale? Esa es una de las diferencias con respeto a los cocodrilos Que a los cocodrilos se les ve los dientes de arriba y las de abajo Y a los caimanes solo se les ve los de arriba Pero en este caso a este, al cerrarlo, se le ven muy bien los de arriba Luego tiene el cuerpo lleno de manchas de colores Sobre todo parduzcas, negras Y la parte de atrás, de las patas de atrás Tienen una membrana que une los deditos Que le sirve para mejorar la natación Aquí tenéis un grupillo de caimán yacaré Que están ahí metidos en un pantano al anochecer Y están todos casi unos encima de otros Bueno, y aquí tenemos otro El yacaré overo, que es el caimán colorado O el yacaré de hocico ancho Veis que la forma de la cabeza es un poquito diferente a la anterior También es un poco diferente al que vimos que tenía como un antifaz Veis que el ojo sobresale muy por encima de la cabeza El otro estaba como más incrustado Y se llama caimán latirrostris ¿Vale? El latirrostris significa que el hocico es ancho Estos son de los que llegan a alcanzar un tamaño más largo Tres metros El hocico es corto Sobre todo tienen, el macho y la hembra son bastante diferentes Eso se llamaba dimorfismo sexual Y luego tienen como diferentes colores También pueden ser un poquito verdes y tal Y viven en la zona de Sudamérica Y bueno, les gustan los caracoles Pero yo creo que necesitan comer bastante Aquí tenéis un poco lo que les gusta comer Y en la primera foto El caimán que veis se está comiendo una piraña Que ya hablamos de las pirañas en su día Pues aquí la estamos viendo en directo ¿Vale? Estamos viendo cómo se lo está comiendo Luego también se pueden comer anfibios, reptiles, aves, mamíferos Yo en concreto vi como un caimán en Costa Rica Se atrapaba, dejaba la boca abierta Una gaviota se acercaba La atrapaba y luego la ahogaba Y al ahogarla luego se la comía Ellos no suelen matarlos al cerrar la boca Porque al final esa zona del paladar es blandita Pero sobre todo ellos la técnica que usan es ahogar Al ahogarlos, por ejemplo en el caso de los peces no En el caso de los peces los tienen que sacar del agua Pero en el caso de todos los demás los ahogan En el medio donde ellos viven Y bueno, como os digo Suelen vivir en la zona de Centroamérica Tenemos zonas en el norte de Sudamérica También en México Tenemos alguna especie Y luego tenemos todo en la zona de la cuenca Del río Paraná y del río Amazonas Y bueno, veis que hay un montón de países donde los podemos ver Y ya para acabar os cuento una historia que me pasó Con el caimán que veis aquí a la derecha Y yo en un kayak Estaba en Costa Rica Y decidí coger un kayak que había por allí Le pregunté a una señora del lugar Le pregunté si había algo allí Que tenía que tener en cuenta para coger el kayak Y me dijo, no, no, no pasa nada Puedes cogerlo, no hay ningún problema Entonces me puse a navegar río arriba Y vi unas burbujillas Y me quise acercar pensando Ah, esas burbujillas serán Seguramente será algún pececillo de colores O así, bueno, yo voy a acercarme Cuando me acerqué Con mi kayak de repente vi que salía del agua Un caimán Y el caimán se quedó mirándome Yo me quedé mirando Y cada uno hicimos Y nos fuimos para un lado Así que luego le pregunté a la señora Pero mire, me acabo de encontrar un caimán Y dice Ah, bueno, sí, caimanes sí que hay Así que bueno, como siempre La recomendación con los animales salvajes Es que tengáis cuidado Que los veáis con distancia y prudencia Y que disfrutéis un montón De verlos en su hábitat natural Y ver cómo se comportan Que es muy interesante Así que seguramente vosotros También tenéis alguna historia Con algún caimán O mucha información Sobre todo para diferenciar a los cocodrilos Es lo que os acabo de decir De los dientes Sobre todo los cocodrilos Viven en África y en Asia Los cocodrilos tienen el hocico muy alargado ¿Vale? Muy, muy alargado La parte donde está En la parte de la mandíbula Es muy alargada Y bueno Suelen tener el cuerpo Como mucho más robusto ¿Vale? Son de tamaño muy grande Y llegan a alcanzar hasta 4 metros Y si tenéis alguna cosita más Me podéis encontrar aquí Y como siempre Agradecer a todas estas webs Donde he consultado las fotografías Así que Hasta pronto Y muchas gracias Adiós